Hola, soy Omai y bienvenidos al último capítulo de los sueños de mi abuela. Hace algo más de un año, por el cumpleaños de mi abuela, se me ocurrió la idea de llevarla a cumplir todos los sueños que le quedasen. Y si eso ya de por sí era una idea difícil, encima vino Paypal y me dijo a ver si era capaz de cumplirlos todos y cada uno de ellos sin gastar nada de efectivo, solo pagando con Paypal. Yo desde un principio dije que eso no era posible porque me parecía una locura que cinco sueños cada uno más distinto del anterior se pudiesen pagar solo con eso. Pero aquí estamos después de cinco sueños, con mi abuela feliz y con el reto perdido por mi parte. Todo se ha podido pagar con Paypal y a mí me toca cumplir un castigo. Pero antes de hablar del castigo, hablemos con mi abuela. Hola, Teta. Hola. Estamos en el último capítulo de la serie de los sueños de la abuela. Me va a tocar por un lado parecer cumplir un castigo con Paypal, que bueno, luego iremos a eso. Pero primero me gustaría ver un poco pues qué ha sido la serie para nosotros, cómo nos hemos pasado, todo lo que hemos hecho. ¿Tú qué sientes? Pues a mí me ha parecido extraordinaria, me ha parecido, no sé, ten en cuenta que además tenía un factor sentimental que era haberla rodado contigo y eso para mí supone un añadido, pero vamos, un añadido desbordante. Y he estado encantada, he disfrutado muchísimo, he vivido cada momento y el único que te digo es que gracias, no esperaba tanto. Y si tuvieras que decir cuál ha sido tu favorito, hemos hecho cinco. Hemos ido a París, hemos ido a Bilbao a ver el Wemheim, nos hemos tatuado, hemos aprendido a hacer repostería y el teide. Pues mi favorito, eso luego ha sido París. París porque me recordaba muchos tiempos y claro, como ya han pasado tantos años, pero aquellos tiempos de juventud fueron para mí extraordinarios, la primera vez que salía de casa, me ha encantado. Y luego vivirlo contigo ha sido ya su mundo. Ha sido muy bonita, la verdad, yo también me lo he pasado muy bien, aunque los sueños más enfocados a ti, yo me lo he pasado también genial. Pues me alegro mucho que encima haya disfrutado, así que te doy otra vez las gracias, adiós. Pero bueno, es un colofón que vamos, que ha merecido la pena y que yo estoy feliz, feliz, feliz. Me alegro mucho. El que ella haya cumplido todos sus sueños no es solo un regalo para ella, sino también para mí, ya que al final el resultado de todo esto ha sido una experiencia increíble con ella que no voy a olvidar jamás. Y encima la tengo documentada en vídeo. Pero dejándolo emotivo aparte, llega el momento que muchos de vosotros estabais esperando, que es ver a Umay sufrir. Efectivamente, como los de Paypal tenían razón en que todo se pudo pagar con Paypal, me toca a mí cumplir un castigo. Esta mañana me han enviado un email y me han dicho que no lo lea hasta que grabe este vídeo, porque en él pone el castigo. La verdad que no sé qué pensar, no sé si van a ser muy malos, si van a intentar simplemente reírse un poco de mí, pero ha llegado el momento de comprobarlo. Estimado Umay, tenemos el placer de comunicarte que como castigo por no haber sido capaz de encontrar algo que no se pudiese pagar con Paypal, te vamos a tirar de un avión. Un Bessy Paypal. ¿No? No me está encajando esto, ¿eh? Vale, una cosa que no sabéis de mí es que las alturas y yo no nos llevamos muy bien. Yo soy un hombre de palabra y si dije que iba a cumplir el castigo, no sé, bueno, va, lo voy a cumplir. Al menos lo voy a intentar. Estamos yendo a Lillo, una zona de Toledo, a cumplir el castigo de Paypal. Eso que llevo en la espalda tiene que salvarnos la vida a mí y a la persona que va colgada conmigo. Lillo, una zona de Toledo, a cumplir el castigo de Paypal. Pues sí, salté del avión. Al final me salí yo también con la mía porque me lo pasé muy bien, la verdad. Sí que es verdad que al principio, sobre todo cuando estábamos subiendo en el avión, me empecé a poner muy nervioso. La gente con la que iba en el avión empezó a hacer también bromitas y eso no ayudaba mucho. Y en el momento en que abrieron la puerta y de repente se empezó a tirar gente, es que se están tirando al vacío. Y claro, luego tienes ese sentimiento de no voy a quedar mal diciendo, oye, mira, que no me tiro, ¿por qué no? Y entonces pues lo haces. Y cuando estás ahí para saltar y de repente, claro, la otra persona tiene el control, el monitor y te tira. Es una sensación de libertad, estar cayendo y flotando porque no te das cuenta de que el suelo se está acercando. Es como... espectacular. Así que Paypal, aunque al principio sí que consiguió asustarme un poco, luego me lo pasé muy bien. Y hasta aquí llega nuestra pequeña aventura. Cinco sueños cumplidos, mi abuela feliz gracias a esta oportunidad que nos habéis dado vosotros y el castigo cumplido que al final no ha sido tan castigo. Y tanto mi abuela como yo estamos hiper agradecidos a vosotros. Soy Omai, espero que hayáis disfrutado cumpliendo los sueños con nosotros y nos vemos pronto. Chao.